Ellos son la unidad de rescate marino de la Dirección de Protección y Asistencia Turística. La unidad de rescate marino fue creada en diciembre del año pasado, con la finalidad de auxiliar y salvaguardar a la población, principalmente a los turistas que disfrutan de las playas de Acapulco. Está conformada por 13 elementos que fueron capacitados por la Secretaría de Marina Armada de México. El proceso fue un poco duro, no imposible, el conocimiento físico, el nado, nado de combate, nado de rescate de personas, manejo de lanchas, lo que le concierne a la marina, tener los mismos conocimientos de la escuela de buceo. El rescate marino lleva una preparación bastante rigurosa, mucho conocimiento físico, resistencia, natación, requerimos de mucha natación, porque dentro del agua es una pérdida de energía muy grande, pero estamos al 100 y estamos conscientes y seguros de que podemos rescatar una vida. El equipo de rescate marino certificado por la Armada de México, cuenta con las herramientas suficientes para servir al turismo. Ellos siempre están atentos con su barra de salvavidas, body de compresión, gorro de playa, pisores, short de compresión y zapatos de playa. Estamos desde Barra Vieja hasta Pie de la Cuesta, hacemos presencia en donde hay más afluencia turística. Es un, como lo vuelvo a repetir, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo ayudar a una persona, tener la capacidad de meterte, agarrarla, salvarla, sacarla y brindarle los primeros auxilios. El equipo de rescate marino trabaja en coordinación y apoyo del personal de emergencias médicas, el cual está conformado por ocho paramédicos certificados por la Cruz Roja. ¿Cuántas cervezas que se tomó? Una. ¿Se puede sentar? Sí. ¿Sí? ¿Mareo? Vómito. No. ¿Frecuencia? 120. ¿Saturación? 99. Estable. Estable. Tenemos un protocolo de actuación, sí, en ese protocolo de actuación nosotros checamos si el paciente está consciente, si está inconsciente y dependiendo la gravedad del paciente es nuestro diferente, es nuestra forma de actuar, ¿no? Ellos son parte de la nueva cara de la atención al turista en Acapulco, quienes con pasión sirven al visitante. Israel Riccardi. Noticieros Televisa. 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 Gracias por ver el video